Vamos a transmitir mensajes a toda la población guatemalteca, población hondureña y la comunidad internacional que en este momento nos estará escuchando. Hemos tenido una comunicación bastante estrecha con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, así como con el presidente Peña Nieto de México y también con el vicepresidente Pence de Estados Unidos y algunos otros líderes de la región y autoridades de la región para poder enfrentar la situación que estamos viviendo en temas migratorios. Dando un poquito de información sobre lo que ha sucedido, desde el día domingo anterior estuvimos con el ingreso de algunas personas de nacionalidad hondureña y de algunas otras nacionalidades a territorio guatemalteco, haciéndose mucho más manifiesta la caravana que entró el día lunes y que pernoctó en Esquipulas y que en este momento ya también se encuentra una población cercana a las 3.000 personas sobre el puente que divide las fronteras entre Guatemala y El Salvador. Se estima que aproximadamente entraron entre 5.000 y 5.400 personas a territorio guatemalteco. También tenemos cifras preliminares de que aproximadamente 2.000, un poco más, un poco menos, pero son cifras que se tendrán que ir compaginando con Honduras para poderlas dar definitivamente, pero 2.000 personas ya han sido retornadas de forma segura a territorio hondureño. Tenemos entendido que también en este momento vienen algunos buses y microbuses en ruta hacia Honduras, son cerca de 500 personas que también están dentro de este movimiento de retorno, al que le hemos denominado retorno seguro. Ya el licenciado, el licenciado doctor y secretario García Cabañas de Conred les presentará a ustedes todo el plan que se tiene ya compaginado con el hermano país hondureño para poder garantizar el retorno seguro de aquellas personas que lo quieran hacer y que creemos nosotros que lo deben hacer por el bienestar de los niños, por el bienestar de las personas más vulnerables y porque creemos que todo tipo de migración debe hacerse por las vías correctas y las vías legales. Quiero agradecer el apoyo de la comunidad internacional que hemos recibido. Quiero también felicitar a la población guatemalteca por sus muestras de solidaridad con el pueblo hondureño y con todas aquellas personas que han entrado a nuestro territorio. Y quiero hacer cuando menos dos aclaraciones antes de cederle el uso de la palabra al presidente Juan Orlando Hernández de Honduras. La primera... Es la comprensión del tema migratorio y del tránsito de personas entre los países centroamericanos. Nosotros, todos los países que conformamos Centroamérica, tenemos una libertad de poder transitar en nuestros territorios. O sea, que nosotros no podemos exigirle una visa a un ciudadano hondureño como no lo podemos hacer con ningún otro ciudadano de países centroamericanos. Sin embargo, viene el tema de las motivaciones para que se dé una migración como la que estamos viendo en este momento y también los procesos migratorios que sí son necesarios. Los procesos migratorios que son necesarios es que todas las personas deben pasar por un proceso de migración tanto del lado de Honduras como del lado guatemalteco para que sepamos quién es la persona que está ingresando y quién es la persona que está saliendo de nuestros territorios. Esto me lleva a hablar de la experiencia que estamos viviendo en este momento, en el cual definitivamente las motivaciones han sido manifiestas incluso a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Nosotros detuvimos a una persona que evidentemente y a través de los registros de los medios de comunicación estuvo alentando a que se realizara una migración sin el cumplimiento debido de los órdenes establecidos tanto en Honduras como en Guatemala. Estimulando una migración que a todas luces es peligrosa para los migrantes en primer lugar. En este momento, estando nosotros en reunión de trabajo, nos enteramos del fallecimiento de un hondureño en el kilómetro 30, carretera al Pacífico, en donde se cayó de uno de los picops que muy amablemente, por la voluntad del pueblo guatemalteco y el corazón de sus habitantes, estaba apoyando a esta persona. Pero, así como este joven o esta persona hondureña falleció, ese es el riesgo que corren todas las personas que emigran de esa forma y máxime cuando se hace de una forma violenta. No es posible que una columna de más de mil personas que quieran entrar pongan una silla de una persona minusválida al frente. No es posible que pongan niños al frente de este tipo de caravanas planteando así un tema que va mucho más allá de un tema migratorio. Esto es un tema en donde muchas personas, por fines políticos o por los que se pretenda, están aprovechando para violentar las fronteras, la buena fe de los estados y, por supuesto, poner en riesgo lo más importante, a las personas. Quiero agradecer al presidente Juan Orlando Hernández, que ha traído a todo su equipo de trabajo, que ustedes pueden ver aquí a mi lado derecho, y con sus homólogos a mi lado izquierdo de Guatemala, estamos trabajando para poder dar una solución de un retorno pacífico y un retorno seguro de los hermanos hondureños y, por supuesto, evitar que se sigan dando este tipo de manifestaciones en el presente y en el futuro. Quisiera, por favor, que nuestro amigo presidente de Honduras también pueda comentarles las acciones que hemos estado haciendo y qué pretendemos que se pueda seguir haciendo juntos. Muchas gracias, presidente Morales. Un saludo al pueblo guatemalteco, al pueblo centroamericano, mexicano. Quiero, en primer lugar, agradecer a Dios por esta oportunidad de estar aquí dándole seguimiento a un trabajo conjunto con Guatemala, agradecer al pueblo guatemalteco, a sus autoridades, por todos aquellos buenos tratos que se han dado a mis compatriotas en esta caminata que se ha dado hacia México. Quiero también destacar que en Honduras y en Centroamérica siempre ha existido migración y no únicamente de Centroamérica, sino también se da el paso de seres humanos que vienen de Sudamérica, del Caribe, inclusive de África. Pero lo que hemos visto en estos días no tiene precedente. Por las motivaciones que provocaron que varias de las personas que están allá en ruta hayan tomado la decisión. sin duda que las promesas como ellos mismos están diciendo ahora lo que les prometieron los motivó a tomar esa decisión y lamentablemente es un tránsito tan difícil, tan doloroso que todos lo conocemos y estando en esta conversación el día de hoy nos damos cuenta que este compatriota nuestro ha perdido la vida al caerse de un vehículo. La situación es difícil allá en el puente. De tal forma que queremos decirle a todos los que están participando de esta caravana que ya se tiene comprobado que además de hondureños existen de otros países de la región y también fuera de la región centroamericana que no se dejen engañar, que cuiden su vida, que reflexionen y se den cuenta del enorme riesgo, del peligro al que están siendo sometidos. Los mensajes de Estados Unidos de su gobierno son claros, son contundentes. De igual manera el mensaje del gobierno de México en términos de tratar con dignidad y asistir dignamente a todos los seres humanos es claro, pero también la aplicación de la ley. De tal suerte que ya también podemos destacar de acuerdo a la información que nos han dado esta mañana nuestros hermanos guatemaltecos a través del presidente y su equipo son son alrededor de unas mil novecientas dos mil personas que entre ayer y hoy ya han retornado al país a Honduras y otros cuatrocientos ochenta y seis en ruta. quiero asegurarles a los hondureños que tenemos un equipo de trabajo para recibirles y de igual manera un paquete de ofertas en términos de la oportunidad dependiendo de qué es lo que cada ciudadano quiere hacer de su vida en términos de emprendimiento o en términos de mejorar su nivel de vida en su comunidad. También quiero decirles y agradecer al presidente Morales porque desde ayer me dijo que iba a ser la diligencia del caso y ahora ya tenemos un equipo llegando a la parte norte de Guatemala en la frontera con México es un equipo de COPECO que es el equivalente a protección civil nuestra. También ese mismo avión estará disponible para hacer el traslado de regreso a las personas vulnerables llámese niños llámese madres en gestación llámese madres que recién han dado a luz o también adultos mayores pero también le he reiterado al presidente Morales y a todo su equipo que nuestros compatriotas ya tienen habilitados los recursos para poder financiar el transporte terrestre de regreso. también de igual manera quisiera aprovechar para agradecer esa extraordinaria comunicación que nos está permitiendo llevar a cabo este plan de retorno seguro. También quiero agradecer al presidente Peña Nieto a su gobierno por esta comunicación que hemos tenido también el día de hoy y por estar tan pendiente de cómo vamos a gerenciar esta situación. De igual manera agradecer a la subsecretaria para el hemisferio del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos Kimberly Breyer por esa comunicación que tuvimos también otra vez el día de hoy en presencia con el presidente Morales y cómo vamos a seguir manejando esta situación. También tuvimos comunicación con el canciller designado de México del gobierno que tomará posición en diciembre Marcelo Ebrard y hemos adelantado lo que vamos a hacer juntos a partir de la toma de posesión y que asuman ellos esta responsabilidad. Quiero lamentar profundamente el abuso de la necesidad de las personas. yo considero que todo tiene un límite y no es posible que por razones políticas se utilice la desgracia del ser humano para sacarle provecho. Creo que hay otra forma de hacer la política y me parece que eso es más que evidente con toda la información que ha fluido no solo en Honduras aquí en Guatemala que ustedes mismos los medios de comunicación han planteado. Claro que tenemos necesidades en nuestro país sin duda que hay que ser mucho para que nuestra gente tenga la oportunidad en sus comunidades para que puedan desarrollar todo su potencial y es donde tenemos que mancomunar esfuerzos para lograrlo lograr superar el rezago de décadas de siglos sin duda que habrá que hacerlo juntos de la mano y si algo ha privado en estos días es el estrechamiento con los otros países en definir de una vez por todas una hoja de ruta que ataque la raíz de estos problemas. En ese sentido terminar diciéndoles que seguiremos trabajando estrechamente nuestros equipos de protección civil se quedan aquí aumentaremos la presencia siempre con el permiso de las autoridades guatemaltecas para trabajar de la mano como hermanos y trabajar también con las autoridades mexicanas y gracias a todos los amigos del mundo que han estado pendientes de esta situación y que están buscando con esa buena voluntad que superemos la tragedia que están viviendo los distintos grupos de diferentes países que están en esta caravana y Honduras estará siempre para seguir trabajando de cerca. Presidente Morales y a su equipo muchas gracias pueblo guatemalteco de igual manera muchas gracias. El secretario García Cabañas les dará y les compartirá todo el plan de cómo le hemos denominado retorno seguro y esperamos en Dios poder ayudar a la población de la mejor manera y nuestro compromiso de seguir apoyando al gobierno de Honduras y a todos los gobiernos internacionales que estemos dentro de este tema para encontrar las soluciones. Gracias.